¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer, no eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras tenido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras tenido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Todo te lo di, fuiste mi perdón No quiero ser ni tu amor